Como parte de la fórmula del partido morena, por la senaduría, José Luis Pech Vargas estuvo hoy en la isla de las Golondrinas, recorriendo la colonia San Miguel II, donde con una minoría de simpatizantes que lo acompañaban, saludó casa por casa a los habitantes de esa colonia. La seguridad es fundamental, que olvida que hay que hacer cosas por la gente y que el dinero es para servir a la gente. Yo creo que esa es la propuesta fundamental de Morena, que Morena quiere parar toda esta corrupción que existe hoy para que un pequeño grupo se favorezca a nivel nacional, estatal y local y evitar que eso ocurra. En Morena queremos que haya un gobierno que realmente sirva a la gente. No queremos un gobierno que se vuelva un negocio familiar, donde se herede las cosas de padres a hijos, ni queremos tampoco un negocio de locuras o un gobierno de locuras que no atienda a la gente y que se olvida de que deben de estar resolviendo problemas fundamentales para el desarrollo del Estado. De manera tal que estamos como Morena luchando por que este sea un gobierno para atender las necesidades de la gente. En general estamos ya a punto de sacar los candidatos a las presidencias municipales. Afortunadamente creo que tendremos en esta ocasión muy buenos candidatos, tanto para la ciudad de Cancún como Solidaridad, como Chetumal, como Cozumel. Y esto va a ser muy bueno porque las principales ciudades de Quintana Roo, que son ciudades turísticas, van a estar apoyando fuertemente este proyecto de Andrés Manuel. La gente sabe cómo gobernó este hombre. La gasolina también por las nubes, más ustedes lo que tienen que pagar por todo lo que tiene que venir de fuera y que hace mucho más cara la vida aquí en Cozumel. Yo creo que lo que la gente quiere es que haya gobierno que haga bien su trabajo, que trabaje en favor de la gente y que no se dedique a estar privatizando las cosas. Gracias por ver el video.